Hola, soy Norelis, acompáñame este viernes 12 de mayo desde las 12 del mediodía en Marshalls de Plaza Río Hondo. Hay muchos tipos de mamá, desde la mujer que te dio la vida, la abuela que te cuidaba después de la escuela, la tía que te daba consejos y hasta la mejor amiga que siempre te acompañó. Aquí en Marshalls encontrarás sorpresas increíbles para ellas, como maquillaje de marca, carteras de diseñador y lo último en prendas a buenos precios. Celebra con detallitos a todas esas mujeres en este Día de las Madres. Marshalls, tu sorpresa te espera.